¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches tengan todas y todos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas y bienvenidos a Zurda Conducta, la zurda de Chávez! Por acá, por Chávez, ven, el canal 8, el canal de la urticaria. Hoy estamos, bueno, celebrando ya que el Petro aparece en la banca privada. El Petro aparece en la banca privada, el que tenía cuenta de repente en qué sé yo qué banco, que decía, aquí no quiero que venga ese diondo Petro, pues el Petro ya apareció en la banca privada, aparece en la banca pública y por ahí viene el gran ahorro del carnet de la patria en Petro. Así que, señora, cuando venga el escuálido, cuando venga alguien por allá a decirle algo, usted le dice, vaya a lavarse ese Petro. O le dice, bueno, te va a caer todo el peso de él. Cualquier cosa por allí le va diciendo, pero usted tiene sus churupitos allí guardados. Es viernes y el cuerpo lo sabe, imagino que la gente está rumbeando, hay gente que está rumbeando por el aniversario del compañero Ali I. Claro, el cumpleaños de Ali. Gente que está rumbeando por allí, tripeándose su mejor macerado de agave. Y qué bueno, pues qué bueno que esa gente existe y le da coherencia a la vida y no el montón de gente ridícula que está rumbeando el Halloween. Pero bueno, también suma la felicidad de este país que hay un sector allí extraño de la política, no un gran sector de la población, un sector de la política, que intenta minar a Venezuela de tristeza y que dice que nosotros no podemos tomar una fotografía y publicarlas en redes sociales, demostrar alegría, demostrar que en este país hay grandes oportunidades. Así que si usted está en una fiesta, por favor, y está celebrando lo que esté celebrando, sobre todo si es la fiesta de Ali, usted agarra, se toma un selfie, por favor, y lo publica en las redes sociales para sacarle la piedra a todo aquel que esté amargado en su casa. Vamos a leer la noticia de la noche de hoy, acá en Zurda Conducta, por favor, Poncho, recuerden que pueden escribirnos a través de arroba la zurda de Chávez y arroba zurda guión baja conducta. Los médanos de coro, Estado Falcón, Venezuela, ¿qué pasó allí? ¿Qué es eso? Noticia de turismo, no importa, vamos a improvisar, pon allí, por favor, los médanos de coro, si usted quiere conocer arena y algo muy hermoso, vaya a los médanos de coro. Ahí está la noticia de la noche. Presidente Maduro, debe ser una especie de agencia de turismo que nos estuvo haciendo publicidad. Presidente Maduro que anuncia que Venezuela está certificando 32 campos de oro. Esto, señoras y señores, establece a Venezuela como la segunda reserva mundial de oro certificado. Tenemos acá una bendición gigantesca de la naturaleza que nos da, bueno, si tenemos un poder enorme con PDVSA, podemos crear otras corporaciones como la del oro, como la del coltán, que ya está en proyecto y además ahorita con el tema del petro, bueno, va a tener un impacto gigantesco en la economía, no solamente nacional, sino regional. Así que, bueno, celebramos esta gran noticia como la segunda reserva de oro. A partir del 5 de noviembre comienza el plan de ahorro a través del carnet de la patria. Anuncia acá el día de últimas noticias. El presidente llamó a los trabajadores del país a incorporarse en el plan de ahorro en petro, con una fórmula en la que se puede utilizar inversión en divisas convertibles. Señores, esto es una gran noticia, aprobada por el presidente Nicolás Maduro, pendiente. El que no sepa, que no le gusta el carnet de la patria, ya tiene que meterse y empezar a darle. Siguiente noticia, por favor. Moscú se ha deshecho de deuda estadounidense en los últimos tres meses. Rusia, dice adiós al dólar, bate el récord soviético y ya posee más de 2.000 toneladas de oro. 2.000 toneladas de oro, sumando Rusia a Venezuela como la segunda reserva en el mundo. Bueno, yo creo que los Estados Unidos se la van a ver bien difícil en materia económica, por lo menos para soportar ese dólar que no tiene ningún tipo de fundamento. Vamos a cambiar a la siguiente noticia, por favor. Gobierno brasileño no reconocerá a Maduro como mandatario, afirma hijo de Bolsonaro, lo veníamos diciendo días anteriores. Lo dijimos ayer acá al Sur de la Conducta, lo dijo el compañero Walter. Para el año que viene, inicio del año que viene, viene un conjunto de, bueno, un proceso de desconocimiento del Estado venezolano, así que todo el mundo alerta, dice acá. Hijo de Bolsonaro amenaza, la solución para Venezuela es la salida de Maduro. Y bueno, acá no somos mochos, acá no somos mochos y vamos a trabajar para sostener la revolución. Fox, Vicente Fox, expresó su deseo de colaborar en la construcción del muro fronterizo. Esto es lo que llaman el malinche, o el pájaro que defeca en su propio nido, ¿no? Vicente Fox, de todo corazón, ayudaría a apagar el muro. El muro para que los mexicanos no crucen Estados Unidos, o el muro para que coloquen checkpoints como hay en Israel hacia Palestina, digamos, que ya ocurre, ese juego dispara al mexicano, ¿no? Y bueno, es la última noticia de la noche de hoy, ya tengo la seña acá del director, vamos a darle la bienvenida a la compañera ya, Francisco Vina, con un aplauso, señor Jonathan, por favor, que suene acá en el estudio, el gentío. Señor Jonathan, ahí está la gente, mira cómo celebran. ¿Cómo está ya, Francis? Bueno, buenas noches, buenas noches, aquí estoy de nuevo. Ayer esto se convirtió en un bochincho, un desastre. Tuve varios comentarios a través de las redes sociales, a través de mi número personal, de por qué no estaba, por qué se volvieron. Hablaron como locos, se montaron arriba de los muebles, rompieron las tazas, pero ya llegué yo a poner el orden en esta casa, este viernes tranquilo. Ya, 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 ya. Tengo un cabellito fuera de lugar. Allí hay un alfalfa, ya está, resuelto el día. Gracias, Ricardo ha aprendido algo en estos años aquí de peluquería. Eso es importante tener varias cosas que hacer en la vida, hay que tener un arte y una profesión. Oye, mata el tire, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te has creído tú que yo no valgo? Bueno, ¿qué te has creído tú que yo no valgo? Bueno, feliz día para los que lo serán y para los que no. Feliz día ayer a la gente de la MUF, porque ayer fue el día de las brujas. Todos son una parranda de brujas que iban pendientes de echar esta grama fuera del país. A ver si, que bueno, nos terminan de hundir, pero va a ser muy difícil. Lo que decía, comentaba Ricardo, Venezuela se ha certificado como la segunda potencia en el tema del oro. Ya ustedes se deben de explicar por qué en las nuevas medidas de sanción del señor Donald Trump prohíbe o intenta coartar el derecho que tiene Venezuela de negociar su oro. Porque bueno, ellos dicen, bueno, ahí ya tenemos todo. Tenemos petróleo, tenemos el agua, tenemos la madera, tenemos incluso la gente, un poco gente alienada, que están ahí que creen que aquí la cosa va a ser papa, pero lo que siempre sacan de la cuenta es al pueblo revolucionario. Nosotros vamos a comenzar con el primer video de la noche de hoy. El comandante Chávez, como siempre, abriendo la pauta en este programa y nosotros ya regresamos a la surda de Chávez. Uno se pone a mirar atrás la historia y consigue lo siguiente. Consigue juventudes que fueron, juventudes que nacieron en revolución. Chávez radical. Miren, imagínense ustedes las juventudes que nacieron, los niños pues y niñas que nacieron en plena guerra de independencia. Por ejemplo, Zamora, Ezequiel Zamora nació aquí en Cuba, Miranda, lo que hoy es Estado Miranda, en 1817. Su papá fue capitán de Bolívar y murió en Carabobo. Cuando Bolívar murió con esta espada, llorando junto a él, solitario, Ezequiel tenía 13 años de edad. Ese es un ejemplo. Pero ese ejemplo se repite a lo largo de nuestra historia. Entonces Zamora, que pudo haber tenido una juventud al ritmo de un país en progreso, Ezequiel Zamora, como miles y miles de hombres y mujeres que fueron niños, y vieron de niños una revolución en plena efervescencia, pero después vieron el hundimiento de aquella revolución. Tuvieron que crecer en medio de la frustración. Y después ellos iniciar de nuevo, otra vez la revolución. Le pasó a Zamora, le ha pasado a muchos. Imaginemos a los venezolanos que nacieron por allá por 1905, cuando vivieron aquí en Caracas y en Venezuela la revolución que dirigía Cipriano Castro. Derrocado después por la oligarquía y el imperio yaquí. Traicionado por Gómez y la burguesía. Ellos vieron una venezuela en revolución. Crecieron con esa esperanza, con esa pasión. Pero después la vieron morir. Y luego tuvieron que irse rebeldes a caballo todavía, como un abuelo mío, Pedro Pérez Delgado, que dejó sus hijos pequeños. Yo recuerdo a mi abuelo Rafael, que me decía, no, mi abuelo Pedro, hijos de Maizanta, no recordamos a nuestro padre. Cuando él se fue a la guerra, teníamos tres años, cuatro años. Nos mandaba cartas, pero nunca lo vimos, murió preso. Tuvieron que dejar hijos. A los pocos días cae preso de nuevo y muere en prisión. Pero junto con él, muchos y muchas, que nacieron y crecieron viendo una revolución, llenos de esperanza en un futuro mejor. Pero luego, adolescentes todavía, jóvenes ya, vieron cómo se hundía la revolución. Y ellos entonces, en vez de tener una vida placentera, en familia, en progreso y en paz, tuvieron que tomar de nuevo la espada, las armas, e irse a los campos de batalla. Yo pertenezco a una de esas generaciones. Pertenecemos, pertenecemos a una de esas generaciones. Cuando nosotros nacimos, bueno, entre otras cosas, crecíamos, oyendo ya, yo de niño oía hablar de un tal Fidel, de un tal Fidel, de un tal Che, yo adolescente, en la varina de 1965, 66, 67, oía, y un poco antes, oía en mi sabaneta natal que hablaban los viejos de que cayó la dictadura, de que llegó la democracia, de que ahora sí viene un tiempo mejor, que ahora se desarrollarán los campos, habrá vida para todos, habrá justicia, decían y prometían. Yo crecí en ese ambiente, pero después vi cómo se hundió la esperanza. Y tuve también que dejar a unos muchachos pequeños, y una mujer a la que quise mucho, y un hogar humilde, pero donde fui muy feliz, una madrugada, fue el 4 de febrero de 1922. E irnos a la batalla. Y llorar, llorar compañeros muertos, llorar una prisión, llorar los hijos, llorar la mujer, llorar el amor, dejar un poco la vida, la vida quedó a la mitad, la vida quedó por la mitad. Ahora, ¿saben qué? Ustedes no pueden ser una generación más como la que nosotros hemos vivido. Ustedes nacieron en revolución, y ustedes coronarán la revolución. Ustedes no verán la frustración que nosotros vivimos. De ustedes es la victoria, y ustedes es la patria perpetua, muchachos. Así será, les prometo que así será, y haremos todo lo que haya que hacer, y ustedes con nosotros, para que ustedes no vean hundirse la revolución, sino que le dejen esta espada libre, como antorcha, a sus hijos, a sus nietos, cuando los tengan en la Venezuela de este siglo XXI largo. La Venezuela socialista. Hacia allá vamos. El compromiso está echado. La suerte está echada. Hola, Ricardo. Pero, ahí está, ve, muchacho, tú eres así. ¿Qué te pasa? ¿Te parece la fuerza especialista guinio? Para el que yo ahora con vos, ¿sabe de qué estoy hablando? ¡Guau! Ahí escuchamos al comandante Hugo Chávez. La tarea, bueno, trabajar, seguir construyendo, fortaleciendo las bases de este proyecto popular. Pasar, como les venía diciendo en los programas anteriores, pasar, y voy a insistir con esto, del plano de lo político al plano ya de ejecución, o sea, pasar de la habladera de pistoladas al tema de la acción, y me refiero a las organizaciones sociales que están allí dormidas. Vamos a reactivarnos, vamos a otra vez a mover ese gran tejido social, porque, por un lado, como les había comentado, tenemos un montón de jóvenes haciendo la chamba, tenemos a la oposición montada en la cosa, tenemos los organismos internacionales que se han volteado, o que están allí, que si, digamos, en el caso de la OEA, o todos estos países que intentan meternos en cualquier proceso con la Corte Penal Internacional, pero nosotros de acá adentro, con pequeñas acciones, podemos frenar todos esos procesos. Hay una frase muy vieja que decía, contra la intervención, movilización. Es una frase súper, 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 súper antigua, y de hecho, el Che Guevara plantea, que la forma, digamos, cuando la guerra es inevitable, cuando la invasión es inevitable, cuando la agresión militar es inevitable, lo que uno debe hacer como pueblo es hacer que esta agresión sea lo más costosa posible para el enemigo, sea lo más difícil posible para el enemigo. Y ahí es donde está el trabajo de nosotros. Tenemos que comenzar a desmontar todas las estructuras que han ido construyendo en todo este tiempo, que ha ido construyendo el enemigo en los barrios. Tenemos que comenzar a desmontar, además, discursivamente, todo el trabajo que hicieron en el año 2015 con el de boca en boca, con el que lograron acceder a la Asamblea. Viene el año que viene una elección también de Asamblea Nacional. Se acaba el periodo de esta Asamblea Chucuta, que no hizo absolutamente nada. No, porque desde que nacieron, nacieron en desacato. Y nos toca una gran tarea, e insisto, el trabajo de las bases a fin de este año, gracias, señor director, que no soy una voz en off, el trabajo de las bases populares este año es mantener la solidez, es convencer a la gente de que todo lo que estamos haciendo es absolutamente legítimo, porque así lo es, porque así lo marca la ley, porque así lo marca la Constitución. Y de que en ningún lado de las leyes aparece que si el CNN en Colombia, que si el TSJ en Ecuador y la Fiscalía en Miami, en ningún lado aparece eso. Bueno, y también eso ha sido como que esos tipos de figuras que ellos crearon paralelas que se han ido disueltos también a través del tiempo, porque es como que una falta de todo, decir que hay un Tribunal Supremo en el exilio, entonces hacen sesiones en salones de fiesta con mesones así, tipos de piñata y cumpleaños, también tiene un poco de seriedad. Y lo que tú comentabas ahí, que ayer Mango, si vi el programa, ayer Mango lo decía, que el tema del transporte, que él presentó un reportaje, nosotros vemos incluso a nuestros propios camaradas cuando hay un fallo en el servicio eléctrico, cuando hay fallo en el sistema de recolección de desechos sólidos, cuando hay un tema con el internet, tú ves a los mismos camaradas lanzando la piedra a las vitrinas. Pero el tema del transporte, que no es ningún transporte público, que si no es un transporte privado, donde han sido los grandes beneficiados de crédito, de unidades de transporte nuevas, son los que se llevan todas las baterías a precios regulados, se llevan el aceite, se llevan los cauchos, y dónde está la gente de las comunas, los consejos comunales, montándose ahí, donde están los grandes dirigentes y las grandes corporaciones esas de transporte de las comunidades, Armando Unzapero, que se nos lo ve. Hay que delegar, hay que delegar, o sea, ahí está. Yo sí voy a aplaudir a los consejos comunales porque no he echado un camión de bola y las tomó. Pero hay que delegar, hay que comenzar a desplegar. Ajá, pero también tienes que delegar, por ejemplo, hay un tema que ha estado pasando hace cuatro o cinco días, que ha sido el tema de la distribución de combustible. Ahí también nosotros tenemos que ver, bueno, una información precisa de cosas, pero hoy yo vi algo que también no tiene que, no solamente es el tema de la distribución, es la bomba que está ahí entrando cerca fuerte de una. No había ningún tipo de cola, llegaron dos gandolas, cargaron de combustible, y yo, bueno, a mí sí me hacía falta porque ya yo estaba en Échale, y yo me voy a hacer la cola. La cola llegaba afuera, pero avanzaba rápido. Y yo digo, bueno, ¿por qué avanza tan rápido? Es que no hay gasolina. No había gente que lo que le faltaba era menos de un cuarto, pero se va a acabar la gasolina, no hay, y tal, y se metían, echa aunque sea, nada, porque al final de cuentas le paga más al señor porque le limpia el vidrio, o porque ponga el pico ahí a surtir, que es lo que cuesta el combustible, pero crearon un caos, Ricardo. La misma gente creó un caos con el tema del combustible. Hay que hay fallos de algunos estados. Bueno, nosotros responsablemente tenemos que decir, mira, está pasando esto, está pasando aquello, la información oportuna y precisa para que no venga la derecha a manipular la situación. Y son cosas que van a ir pasando de aquí a enero. Ahí está el grupo de Lima, ellos dijeron ya con Sol Araca que ellos no van a reconocer el nuevo mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro, y por ahí se van a querer agarrar un poco. ¿Por qué? Porque la plata que le han dado para tumbar el gobierno durante este año ya se les acabó, Ricardo. Entonces necesitan generar otro bochincho para que le vuelvan a bajar plata. Ese es todo el negocio. Sí, señor, y yo quiero invitar a la gente a hacer una especie de reflexión. Si usted está en su casa, señora, señor, por favor, cierre por un momento los ojos y trate de recordar cuál fue la última marcha que hizo la oposición en este país. ¿Cuál fue la última concentración numerosa que hizo la oposición en este país? Completamente desmovilizados, pasaron del plano político al plano del sabotaje y el tema del transporte, negra. Me estaba comentando un viejo de estos ñángara que uno conoce en este trayecto, esas malas juntas, que el tema del transporte va más allá del tema logístico, diario y la cotidianidad, sino que también tiene un componente militar. En el caso de que acá llegue a ocurrir algo y nosotros, en Venezuela, que todo nuestro sistema de defensa está, digamos, diseñado para la resistencia, para el tema de la lucha irregular, ¿cómo vamos nosotros a realizar el traslado de tropas? Es decir, hay todo un tema, pero hay una conspiración bien montadita por el tema del transporte que traza desde la cotidianidad, desde que usted no pueda llegar a su trabajo y tenga la gran arrechera del siglo. Y unas cuatro horas caminando. Hasta la posibilidad de lo que se está trazando desde Brasil y desde Colombia y desde Estados Unidos, obviamente, que es una agresión militar contra Venezuela. El tema del transporte hay que solventarlo y reitero, desde la base es responsabilidad, desde la base, desde nosotros en zurda conducta, que ahí está el pan a cabeza de mango que asumió la vanguardia y lo felicito abiertamente y bueno, y salió al tema del transporte desde nosotros en zurda conducta, desde la base hasta el compañero ministro que le está echando un camión de pierna, que está trabajando allí, que está haciendo el trabajo, la gente de Fontour, todo. O sea, es necesario que le metamos ojo a esto porque las únicas gran noticias que ha tenido la oposición, más allá de lo que ocurrió con el suicidio de Albán, más allá de toda la noticia que sí, de los políticos presos, las únicas gran noticias que han tenido es un accidente en un camión cava que trasladaba personas y se cayeron no sé cuántos, entonces hubo un accidente, mira cómo llevan a la gente, mira cómo llevan a la gente, si quieren comparar a Venezuela con las partes más pobres quizás de África por un tema de transporte, señores, cuidar la fotografía en los medios internacionales es fundamental. Mira, lo otro es que también nosotros no podemos hacernos la vista gorda de muchas cosas. Cuando se lanza el censo de transporte a través del sistema del carnet de la patria, ustedes deben de recordar eso pasó hace unos escasos mes y medio, dos meses, la tranca de la protesta que hicieron los camioneteros en Caracas, aparecieron todas las camionetas, había más de 800 unidades trancando la avenida, lo que es la avenida Libertadores, la avenida Francisco de Miranda, protestando frente al Ministerio de Transporte. ¿Dónde están esos tipos? ¿Dónde está el censo? Porque aquí ellos se salieron corriendo a censarse por el tema de la gasolina para no pagar la impresión internacional. Entonces, yo creo que es hora de los compañeros del Ministerio de Transporte, el compañero Hipólito que tiene esa responsabilidad. Empezar a esa gente, pana, porque aquí se les ha dado de todo, Ricardo, de todo. De hecho, las concesiones de esas líneas las otorgan son las alcaldías, los entes municipales. Se les montaron proveedurías, se les da esto, ¿qué quieren? ¿Para que no tranque? ¿Qué toma el repuesto? Agarra aquí, papito, ¿dónde te pongas? ¿Para que vengan con este estaboteo? Yo insisto en que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que hacerse un proyecto o un programa para la transición de este sistema de transporte a un sistema de transporte público nacional. Aquí salió una gaceta, una resolución del tema del precio, del pasaje acordado con las grandes líneas de transporte, no solamente de la capital y que hicieran los tipos con esa gaceta. No le paran, hermano, cobra lo que le dé la gana y cuando la gente le reclama, anda y dile a Maduro que te resuelva y dile a Nicolás que te monté en el hombro porque esas son las respuestas que dan los tipos porque están montados en la campañita. Bueno, sencillito, hay una big data en el carnet de la patria, hay demasiados datos, demasiados puntos. Mira, si tú estás echando gasolina con este carnet y esta placa y es el carro, no puedes echar, hay unos puntos ahí de cruces, pero por ejemplo, a ver, ¿qué le agregamos a este censo de transporte para nosotros certificar que las camionetas están transitando? Porque si una línea de camionetica o por ejemplo, si un conductor tiene cuatro o cinco carros, ¿verdad? O tiene los carros registrados, se supone que esos carros prestan un servicio y tienen que estar en la calle. Claro. Y tienen que estar en la calle y si ese carro está parado, bueno, imagino que dentro del programa del gobierno tendrá que haber otra estructura cuando se hizo la jornada de venta de aceites en el Pueblo de Caracas del Ministerio de Transporte, se le dio prioridad, Ricardo, a las líneas de transporte urbano y extraurbano. Eso me gusta a mí. Tú estuviste ahí. Tú estuviste ahí. El primer día se le dio prioridad a todo el sector transporte. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? Aquí se eran con los aceites. Muchos de ellos lo están revendiendo ahí mismo en la cola. Entonces, vamos, exactamente nosotros tenemos que poner las pilas. Lo otro que se tienen que poner las pilas son los compañeros que, bueno, tienen esa cruzada que es la caravana, mal llamada caravana de migrantes. Ese éxodo que llevan o que les vendieron el sueño americano ahora les quieren lanzar el muro por delante. Donald Trump se prepara para recibirlos y moviliza a tropas a la frontera de México para que ustedes vean cómo son las cosas. Vamos a ese video y ya regresamos a la sur de Chávez. Mira, nosotros ya como que lamentablemente no hemos acostumbrado sobre todo los días viernes en el programa del compañero Walter Martínez Ocier cuando hace ese informe de la situación en la frontera de Israel con Palestina. Todo esto ocasionado por la decisión loca y extraña del señor Donald Trump de conceberle de colocar la embajada de Israel en tierras antes de Eusalén que es una zona que fue robada por el Estado Unido. Unilateral de Estados Unidos sin respeto de nada. Vemos como todos los viernes hay 10 muertos 15 muertos no sé cuántos heridos violaciones de derechos humanos la carga del ejército israelí contra el pueblo palestino eso es lo que se prevé en la frontera de México con Estados Unidos eso es lo que el tipo quiere replicar ese modelo allí entonces imagínate las connotaciones que está dando cualquier persona que sea de Centroamérica se le prohibiría la entrada al territorio de Estados Unidos ahora al señor Donald Trump le molesta el mismo pato trasero que le ha querido mantener el gobierno de Estados Unidos durante tantos años la gente donde le ha sacado todo el tema de la producción de las tierras la fuerza humana barata ahora les molesta porque saben que le puede crear un conflicto porque a nivel de la economía de Estados Unidos que es una economía que se basa sobre todo en el tema bélico Ricardo y ahí estábamos viendo unas noticias que decían el sur de la conducta ni en el canal de televisión lo dice el ABC de España que es un diario ultra facha pero hay cosas que no pueden tapar Estados Unidos está mandando 15 mil militares a la frontera mexicana estamos mandando primero 5 mil y va a ir ascendiendo hasta llegar a 15 mil militares y de ahí a una invasión a México es un susto es una tontería bueno estamos hablando de por ejemplo tú recuerdas cuando la guerra de Afganistán que se lleva por un pacto creo que fue por el Trio de las Azores que fue Estados Unidos no, eso fue la invasión de Irak pero el caso España y sí, el caso de Afganistán es que Estados Unidos no manda todas las tropas sino que mandó un segmento y operó ahí en Afganistán operó España operó toda la otra operó Francia operó Reino Unido operó un montón de países y ahorita en comparación con la guerra de Afganistán Estados Unidos estaría mandando más tropas a México a la frontera mexicana a parar 4 mil 500 migrantes 15 mil menos es la proporción de fuerza armas sin camisas en chancletas en cholas descalzos mal alimentados que vienen cansados del viaje deshidratados niños vas a mandar 15 mil militares 5 mil los que mandes brother o sea hay un exceso de medida y la respuesta obviamente es precisamente eso yo creo que va a haber una ocupación de la frontera o sea a propósito de ver la reacción que va a tomar López Obrador digamos cuando cuando inicie el gobierno porque toda esta crisis se está dando precisamente y lo venimos anunciando en los días cercanos a la toma de posición de López Obrador que esa perrocola irana deja para que él lo resuelva hay gente que dice que puede haber una masacre de migrantes por parte de los grupos paramilitares de los Z hay gente que dice que puede haber el gobierno mexicano pudiera atacar o atentar a esta caravana la verdadera diáspora no la diáspora venezolana que se va con título con dólares y con neveras de Jair por el río de Venezuela con Colombia pudieran atacar la caravana de migrantes del ejército mexicano y dejarles esa deuda a López Obrador o el señor Donald Trump pudiera ocupar frontera y dependiendo de la medida que tome el señor López Obrador bueno dice mira no extiendo mi zona de seguridad y opera de la misma forma que opera Israel o como ha venido operando ¿cuándo la toma de posesión de López Obrador? creo que es el primero de diciembre hay que estar pila con esas fechas también claro mira nosotros seguimos en esta onda porque ese señor anda despeluqueado vamos a ver el próximo video y ya regresamos a la surda de Chávez son los únicos tipos que después de que López Obrador gana la presidencia siguen haciendo reportajes con los candidatos y todo esto responde ciertamente a la necesidad de los medios de comunicación posicionar líderes y desaparecer la figura de Enrique Peña Nieto que tanto asco ha generado en México candidato nada más colocaron un tweet del embajador y la entrevista el embajador pero Peña Nieto que es el actual presidente hasta el primero de diciembre no aparece ya los medios lo borraron de la historia ¿por qué? por todas las cosas que ocurrieron por el caso de la masacre de los jornalistas de Ayotzinapa y por todas las cosas que quedan sin resolver ahora ojalá que el compañero López Obrador siga por la línea que va siga por la línea que va defendiendo los derechos de este México lindo de este México querido del pueblo mexicano que tanta paliza ha llevado porque como decía el embajador Allino hay que ver cuál es la postura que va a tomar el presidente una declaración tibia ¿cuál es la postura que va a tomar el presidente Peña Nieto el presidente Peña Nieto qué postura va a tomar le voy a decir algo aquí rapidito qué postura va a tomar el presidente Peña Nieto va a tomar la postura para que sepa en inglés es doggy style y en castellano se significa el perrito eso es lo que va a hacer el señor Peña Nieto porque es lo que ha hecho hasta ahora es decir cada vez que tiene chance de mira defender los derechos del pueblo mexicano con respecto al muro con respecto a todo lo demás bueno sale entre él y el arrastrado de Vicente Fox yo no sé quién es peor que dicen bueno nosotros pagamos el muro toma la decisión y si México paga el muro a nosotros nos gusta que ustedes nos humillen viene nuestro gene por favor nosotros vamos al primer corte de la noche de hoy porque todavía nos queda muchísimo material y vamos a seguir hablando del señor peluca cara de zanahoria Donald Trump vamos al primer corte y ya regresamos a la zurda de Charlie una cosa sobre el caravan usted ha dicho que hay middle easterners en el caravan ¿puedes explicar eso? ¿puedes decir que hay terroristas en el caravan? puede ser muy bien y si ve si ve tengo muy buena información tengo muy buena información y si ve lo que sucedió con Honduras y las declaraciones que hicieron sobre Honduras y incluso una llamada que nuestro vice presidente ha dicho que creo que que puede que puede que pueda mencionar eso ¿puedes decirlo? ¿puedes decirlo? probablemente certainly go ahead please no at the president's direction I spoke to president hernandez of Honduras he told me that the caravan that's now making its way through Mexico headed for the southern border was organized by leftist organizations and financed by Venezuela and we as we said and the democrats maybe and the democrats well let me give you this man let me give you 10 guys the United States of America intervenes and prevents 10 terrorists or suspected terrorists from coming into our country every day so it's it is inconceivable that there would not be individuals from the Middle East as a part of this growing caravan there's no proof of anything there's no proof of anything but they could very well be de verdad es este tipo el que está detrás del botón de las armas nucleares como dice la negra es un gobierno de payasos o sea esto es como ver Laura en América pero dirigiendo Estados Unidos esto es un show business no sé si recuerdan Gerardo Gerardo te acuerdas Gerardo Rivera muy famoso ya Gerardo Don Francisco como se llama esta cosa esto es un capítulo de los Tinson Cristina continuado Laura Laura Voz o sea esto es una vergüenza o sea ver como echan chistes allí sobre una caravana que les guste o no les guste refleja algunas condiciones sociales que ocurren en Centroamérica y que si su corazón humanitario de verdad existiera por lo menos dirían bueno mira hay unas personas que están infiltradas pero hay unas realidades latentes allí como el caso de Venezuela cuando dicen tenemos cuando decimos tenemos una realidad latente en Venezuela hay unos compañeros que están marchando por X o Y razón políticas económicas de seguridad que se cansaron porque me iría demasiado también o sea hay una hay múltiples factores para eso que ustedes llaman la diáspora venezolana que en realidad bueno es el tema de la migración ¿verdad? pero el gobierno venezolano en medio de toda esa sensibilidad dice voy a crear un plan de estado un plan de gobierno para traerme a las personas que quieran regresar bueno a echarle pie en el país voy a darle cuál es mi oferta de nación de estado o mi oferta de mi proyecto social para que esa gente cuando regrese tenga trabajo tenga empleo y para que no pasen los desmanes que están pasando allá o sea ¿dónde está el gobierno de Honduras diciendo mira este es el plan vuelta a la patria de Honduras o dónde está el gobierno de México diciendo mira los migrantes que están acá si vienen huyendo vamos a recibirlo vamos a hacer como hace Venezuela darles vivienda eso no existe allá ¿y qué es lo que está haciendo Estados Unidos con todo esto? si los migrantes me llegan hasta aquí le voy a cobrar a México y le voy a sacar plata si los migrantes venezolanos llegan a Colombia le voy a sacar plata a eso también y le voy a sacar plata a Venezuela cuando derroque Nicolás Maduro y si López Obrador manda y me vienen los migrantes para acá le voy a sacar plata a México porque lo que está en juego ahí con el tema del TLC son las negociaciones de la nafta las negociaciones de la gasolina es el trasfondo económico de las relaciones bilaterales de Estados Unidos México o sea no es que bueno todo el show sensible no aquí hay condiciones económicas que estudiar aquí hay condiciones incluso hasta militares que estudiar porque se están moviendo 15 mil soldados a la frontera mexicana que no es cualquier cosa hay condiciones de seguridad de Estado y seguridad de la nación del caso mexicano que hay que estudiar y también hay que estudiar las condiciones económicas de toda Centroamérica y el hecho de que la búsqueda la excusa permanente para el ataque a la república venezuela tenemos información muy buena no tenemos prueba de nada de lo que estamos diciendo pero esa caravana es financiada por izquierdistas hay terroristas ahí y por maduro tenemos información de eso pero no tenemos la prueba que chiste está supuestamente un espacio cero en el centro del poder del mundo como dicen ellos también hay demócratas lanzándole también a la gente y tú dices por este señor fue que votó el pueblo de Estados Unidos bueno es que votaron por Bolsonaro en Belasín bueno mira vamos a ver la comparación de las políticas migratorias de Estados Unidos versus las políticas migratorias de Rusia ese mal hermano que está ya en ese gran continente no te junte con Rusia esta mala junta eso huele a azufre vamos a ver el siguiente video ya regresamos a la azufre de Chávez vamos a ver humbled y Son y Son y Tesla y Son мотрked y y y y y queremos que lleguen legalmente. O que quieran naturalizarse y vivir con ellos allá, a echarle pichón al país. Mientras el otro plantea muros, 15.000 tropas estadounidenses en la frontera y bueno, y patá y cucú por el ojo a todo lo que se atraviese, pique, arrastre y dé sombra que pase por la frontera norteamericana. Ese es el tipo de políticas que se ha hecho. Por eso es que Rusia se ha convertido en una mala influencia para la región. Eso lo dijo Maipé. Cada vez que Estados Unidos llega a un sitio, cada vez que Estados Unidos llega a un sitio, mejoran las condiciones. Por ejemplo, en Afganistán, ellos fueron a derrocar al régimen talibán de Osama Bin Laden, supuestamente asesinaron a Osama Bin Laden en Pakistán mucho tiempo después. Pero el talibán cuando llegó a Estados Unidos lo que hizo fue moverse, creo que hacia Pakistán. Estados Unidos ocupó, no hicieron nada, sacaron recursos minerales, sacaron recursos minerales, operaron allí todas las transnacionales las armas, plagaron de armas al Medio Oriente y Estados Unidos, bueno, hasta el sueldo hoy no se ha retirado. ¿Pero qué sí ocurrió? ¿Qué sí ocurrió? Se disparó como 600%, creo, si no fue mucho más, la producción de heroína, la producción de opio. Eso sí ocurrió en Afganistán. Después, cuando Estados Unidos repliega y toda la OTAN empieza a retirar ropa, a tropas, perdón, volvió el talibán y aparece, búsquelo en internet, eso está en los reportajes allí de los mismos medios de derecha. ¿Qué ocurre en el caso de Libia? En el caso de Libia, nosotros vamos a devolver la democracia y tal, porque Gaddafi es un hijo de Putin y nosotros vamos a acabar con ese tipo porque no nos gusta el turbante de Gaddafi. Y lo que crearon fue una migración monstruosa y asesina de ese continente de Europa, pero eso nadie lo dice. Claro, entonces se robaron todo el oro de Libia, ¿verdad? Se robaron todos los recursos de Libia, crearon en Libia, quien tenía la unidad tribal en Libia, la unidad política en Libia, el compañero Omar Gaddafi, y crearon en Libia, bueno, un espacio donde los señores de la guerra hacen, hacen y deshacen lo que les da la gana. Un país en ruina. Y lo que era Al-Qaeda, que siempre lo hemos dicho, Al-Qaeda está casada con Estados Unidos, así como están casados los paramilitares en Colombia, así como están casados los Zetas. Todos patrocinados por Toyota. Claro, no, patrocinados por la DEA. Bueno, Al-Qaeda se metió de cabeza en Libia, operó en Libia, hizo lo que le dio la gana en Libia. Ah, bueno, apareció después de la guerra en Libia, el Estado Islámico. ¿Y qué es el Estado Islámico? La misma pendejada que el Talibán y la misma pendejada que Al-Qaeda. Entonces, brother, o el Estado Islámico o el frente al Nusrat. Y ahora aquí en Latinoamérica, en nuestro continente, les hacen llamar resistencias. Ahora aquí en América les pusieron resistencias también. Sí, señor. Les traen resistencias a las manchas. Por ejemplo, alguien que se viene caminando con la caravana de inmigrantes, si te ponchas ahí, por favor, ahí está, viene directamente de Honduras. Pero no me ponches a la sobrina. Directamente, moca con las niñas, no me las ponches, por favor. Viene directamente de Honduras. Eso. Fidel Madroñero, qué abuso, ¿ah? Vamos a hacer, ¿no hay una balita por ahí para que se la coloque? Sí, por favor, pónganle una balita, señor Fidel Madroñero, no se puede quedar ahí esperando. El buen hijo vuelve a casa, ¿ah? Sí, señor. Espero que haya tenido unos patacones por allí o algún tipo de fritura típica del Estado Zulia, por favor. Mira, nosotros vamos a ver el próximo video cómo es la vida de estos compañeros que llevan esta travesía por todo el continente suramericano hacia Estados Unidos y ya volvemos a la surdecha. Al menos un migrante muere en los choques con los agentes de seguridad en la frontera de Guatemala y México. Además, hay reportes de varios heridos, entre ellos indocumentados y policías. La caravana avanza hacia territorio mexicano donde ya le esperan las autoridades migratorias de este último país. Nuestra corresponsal, Paola Guzmán, se ha desplazado hasta la zona. Una nueva caravana migrante intenta ingresar a territorio mexicano. Me encuentro justamente en la frontera sur de México. A mis espaldas está el puente del río Suchiate, este que conecta las fronteras entre Guatemala y México. Ahí, hay cerca de mil ochocientos migrantes centroamericanos que quieren ingresar por esta frontera para cruzar toda la nación azteca y llegar a su destino final que es Estados Unidos. Podemos alcanzar a escuchar un poco del barullo que se está haciendo en estos momentos. La gente está aventando piedras. Vamos a hacer un acercamiento para que puedan ustedes ver lo que está ocurriendo ahora. Las personas migrantes que están en la frontera justamente con México han comenzado a aventar piedras hacia la Policía Federal que estaba ya esperando hacer el ingreso ordenado de las personas. También podemos ver que hay muchos miembros de la Policía, también hay miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para resguardar la integridad de estos migrantes. Ahora, quiero aclarar, las autoridades no les han impedido el paso, simplemente les han dicho que pueden ingresar pero de manera ordenada. Han pasado en grupos de 5 a 10 personas aproximadamente, desde que estamos aquí serán quizá unas 40 personas las que ya han ingresado a territorio nacional y bueno, continuando un poco con este relato pudimos ver en estos momentos que hubo un altercado entre los migrantes y la policía pero a diferencia de la caravana que ocurrió hace unos días, esta caravana de más de 7 mil personas aproximadamente la policía ahora ya estaba muy preparada tienen un operativo muchísimo más grande ya existe personal de la policía tanto en el río Suchiate para no dejarlos pasar como en esta frontera además la reja ha sido reforzada para que tampoco puedan ingresar las personas como hace unos días repito si se les está les están autorizando el acceso pero de manera ordenada y pueden ingresar a solicitar refugio o trabajo temporal como lo ha anunciado el presidente Enrique Peña Nieto hace unos días con esta nueva oferta que se llama Estás en tu casa donde se les ofrece un visado temporal para poder trabajar en los estados de Chiapas y Oaxaca sin embargo tanto la caravana migrante que inició hace unos días como esta mencionan que lo que buscan es llegar a Estados Unidos pues México no es su destino ellos quieren el sueño americano así la situación en la frontera sur de México con esta caravana migrante que se abrió paso de manera intempestiva en la frontera norte de Guatemala donde ya hubo un altercado con la policía nacional hubo heridos rompieron una reja y llegaron hasta aquí hasta este puente migratorio en la frontera sur de México bueno ahí ven ustedes ahí iba ahí iba al caer al nurra iba la guerrilla colombiana iba quien más estaba metido y Hassan Narralá estaba entre esa gente o sea todo lo que dice el señor Donald Trump estaba plagado de terroristas allí yo vi claramente no sé si fue el presidente de España o fue el comandante Hugo Chávez que le dijo nos van a enseñar a hacer democracia cuando ustedes elijan reyes allá en España y hay otra cosa hay que seguir denunciando que España es un país pero es una gran cárcel porque tiene preso adentro al pueblo de Cataluña que tiene otra identidad otra idiosincrasia otro idioma otro o sea que no corresponde a esta nación España hay que estudiar bien la historia de este país está el pueblo de País Vasco está Euskadi y está el pueblo de Galicia son tres grandes naciones que están presas dentro de España pero a medida que vaya pasando la historia hay cosas que son inevitables ¿qué más tenemos por ahí negra? bueno por ahí seguimos en el continente europeo porque cada día se alzan más voces no solamente por el tema de las violaciones de derechos humanos de Europa y del gobierno español contra su mismo su mismo pueblo sino esas ganas de querer atropellar la democracia como la de aquí de Venezuela vamos al siguiente video y regresamos a la zurda de Chau esta es la decimoquinta iniciativa que traen el PP y Ciudadanos en esta legislatura para apoyar la democracia y el orden constitucional en Venezuela condenar las violaciones de derechos humanos y pedir que sean objeto de una investigación independiente 15 sobre Venezuela ninguna entre los dos sobre el salario mínimo ¿saben cuál es el problema? que es mentira que eso no es lo que quieren durante años el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción hasta el punto que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar y para criminalizar a sus adversarios políticos llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello el problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave todo el mundo sabe que la única solución la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela pasa por la negociación política el problema no es que ustedes no apoyaran ese proceso es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo y su única propuesta en una carrera en ninguna parte con ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan en el éxodo de sus gentes generando una situación insostenible en el país ahogar el país con sanciones criminalizar el diálogo bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica equivale hoy a preparar el terreno para un golpe de estado patrocinado por los Estados Unidos cuyo objetivo no va a ser defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela sino controlar las mayores reservas de petróleo del mundo uno se preguntaría cómo pueden ser tan irresponsables si no sonara en esta tétrica vuelta de la aznárida tan dolorosamente familiar 280.000 muertes costó la guerra del señor Aznar para defender la democracia y los derechos humanos en Irak han pasado 15 años y sigue muriendo gente cada día los responsables de aquellas mentiras deberían estar sentados ante un tribunal piden que se garantice la sanidad a las personas que vienen de Venezuela a España si no la han tenido es porque se la quitaron ustedes con el real decreto del año 2012 que después apoyó Ciudadanos y si la recuperan es gracias a la lucha por la sanidad universal en este país piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España cuando entre el año 16 y el 17 la pidieron 14.000 venezolanos y venezolanas y ustedes de 14.000 expedientes concedieron 19 19 de 14.000 son ustedes quienes no se la han dado pero cómo se atreven ustedes a hablar en esta cámara de derechos humanos cuando todavía resuenan en esta tribuna los 10 segundos 10 segundos de 24 minutos que dedicó el señor Casado a hablar de Jamal Khashoggi el periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes cuando 8 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para comer en Yemen por una hambruna utilizada como arma de guerra por la Arabia Saudí y 20.000 han muerto en bombardeos donde se utilizan las armas que ustedes vendieron a ese gobierno ¿cómo hablan de ayudar a personas que huyen de la miseria cuando miraron hacia otra parte mientras 15.000 personas se ahogaban en nuestro mar Mediterráneo huyendo de guerras que ustedes apoyaron y no dijeron nada mientras Trump metía en jaulas a niños de 5 años en la frontera como si fueran animales si ustedes han elegido sumarse a Trump a Salvini a Orban y Bolsonaro en esa internacional del odio les auguro que España les va a cerrar el paso y a las mujeres de Brasil a las minorías étnicas y raciales a las personas LGTBI a los demócratas que hoy temen por su suerte les decimos que España no les va a dejar solos que nuestro pueblo va a estar a su lado lo que está a la vista no necesita antejo cada vez que el Partido Popular quería esconder una marramucia y lo dijo el compañero ahí en la cámara sacaba a relucir el tema de Venezuela cuando le dieron la espalda a más de 14.000 personas cuando ven cómo mueren inmigrantes en sus costas con unas guerras que fueron apoyadas por el gobierno de España cuando Donald Trump encerraba y sigue encerrando chamitos separándolos de sus familias ahí en la frontera y los meten en jaula siguen callando entonces la gran hipocresía del mundo contra la República de la Venezuela Fidel claro ahora yo me quiero sacar un espino lances hermano porque hay que hacerlo así he leído en varios análisis de distintos actores de la derecha venezolana muy entusiasmados casi que bueno en una celebración perenne de la victoria de Bolsonaro de Bolsonaro y de una propuesta que este señor maneja con algunos altos funcionarios del gobierno colombiano para acabar con el presidente Maduro yo le voy a decir una cosa a usted y aquí vengo en la parte de sacarme el esquema aquí o es Maduro o es nadie la transición para nosotros representa sangre y sudor no representa una mesa con barreto con el ladrón con whisky choro de Rafael Ramírez ni con la otra loca de Luis Ortega no esa es la transición y el esquema que ustedes sabemos han montado internacionalmente pero para nosotros esa no es la transición la transición para nosotros representa sangre y sudor no van a poder con Maduro no pudieron con Chávez no van a poder con Maduro no van a poder con el pueblo revolucionario no van a poder con el pueblo venezolano y nosotros sabemos lo que esto corresponde también sabemos la operación internacional que los grandes medios han montado para casi que evangelizar después de San Agustín y Santo Tomás ustedes quieren evangelizar a Lorenz Salet no yo les voy a decir lo que representa Lorenz Salet en nuestro país Lorenz Salet representa en este país un hombre con verdaderos problemas psicológicos con grandes complejos con una sed de sangre y de muerte y por supuesto también representa lo que no debe ser una juventud en política porque que quizás él no apoye la revolución o el socialismo bueno ese es su problema porque aquí hay gente que no lo apoya y uno lo respeta y andan por ahí y andan por ahí ese no es el delito el delito es que quien hoy escuchen el discurso de Lorenz Salet quien hoy habla de amaneceres quien hoy habla de paz quien hoy habla de encuentro y reconciliación es el mismo que habló de poner bombas en discotecas de poner bombas en licorería de bajarse de muñeco Lorenz Salet es el mismo de bajarse muñeco de cuadros medios de la revolución que se los bajaron porque tenemos que decirlo Ricardo Durán o Taisa Robert Serra que están casualmente hoy son producto de esas amenazas que hiciera ese señor que curiosamente tiene como papá político al paramilitar más sangriento en la historia del mundo conocido como Álvaro Uribe así que no nos van a engañar ni van a construir un liderazgo inducido desde los medios internacionales para que venga para acá a ser el Mesías ni Lorenzal ni Leopoldo López ni John Goicochea ni Freddy Guevara se van a encontrar con la misma barrera se van a tropezar con la misma piedra compadre que se llama la verdad la gran victoria de Maduro del presidente Maduro ha sido decir la verdad y esa es su victoria Ricardo que ha dicho la verdad ha hablado con la verdad y con la verdad y reconocer y reconocer en el camino ahora la capacidad política y la unión que hay dentro de las fuerzas revolucionarias es producto de muchos años de estudios de encuentros de desencuentros porque es mentira que en el chajismo todos nos queremos eso es mentira es que hay de todo esto es como la familia es que hay de todo eso es mentira mire yo conozco gente nosotros hemos tenido aquí acá son quitados hemos tenido discusiones teóricas fuertes incluso definiciones sobre la práctica pues apreciaciones de cosas pero el tema de la unidad pasa por el brazo pero es que yo puedo tener diferencia con la negra la negra puede tener diferencia conmigo yo puedo tener diferencia con vos pero esas diferencias pasan porque no reconocemos y porque no pueden enrobar los objetivos estratégicos no por supuesto que no pero hay que pero esas cosas también es bueno decirlas públicamente que usted puede que no esté de acuerdo con un dirigente del partido en su municipio en su parroquia pero eso no lo tiene que llevar usted a traicionar a la revolución es que de ahí hay un trecho muy grande es una religión fidel el chavismo yo diría que es un movimiento de paz el chavismo es el movimiento de paz más hermoso una familia que es una religión yo diría que no ¿por qué? porque no es un dogma estrictamente exclusivo porque el chavismo en el chavismo tenemos católicos yo por ejemplo soy católico vos tendréis una creencia vos no creen nada la negra tiene su creencia ok pero nos respetamos nos valoramos y nos encontramos y nos encontramos ahora por ejemplo por ejemplo una de las misiones políticas que yo que me encantaría tener es recuperar la comunicación nuestra con la iglesia pero no con la cúpula ni con los cuatro locos estos sacerdotes que parecen más bien representantes del demonio en Venezuela no, 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 no con eso no me refiero al padre Numa me refiero a esas expresiones humanas de la iglesia católica ¿por qué lo digo? pues tenemos diferencia en el chavismo tenemos diferencia lo que uno no puede permitir es que se persigan a los compañeros lo que nosotros no podemos permitir es que dentro del chavismo se generen conflictos y nosotros no digamos nada no es quien en el chavismo esté llevando brollo y eso eso lo explicó Diosdado de manera magistral se lo explicó a la juventud no coman brollo le dije no que no, mira Fidel que Ricardo dijo que vos eras tal no, llama al compañero Ricardo este compañero me dijo que tú dijiste tal y de esa manera uno se evita muchos problemas sí, porque se van creando estos odios extraños el chisme el brollo la cizaña no es revolucionario ni forma parte de hay un texto clásico hablando de contra el liberalismo que es de Mao que son 11 principios contra este tipo de cosas que generan división dentro del partido mira hay una hay una nueva moda una nueva tendencia que bueno nosotros somos chavistas los millenials el chavistin el chavistin pero o sea porque dice ahora hay gente que dice no porque hay chavistas y hay maduristas ajá ¿tú crees en eso? por supuesto que no porque ni siquiera Maduro es madurista Maduro es chavista se lo digo es un gran movimiento ahora que no se castigue en política en política en política no se castigan los aprecio en política tú no puedes castigarle a nadie los afectos bueno yo puedo tener amigos en el partido como hay compañeros que no son mis amigos ahora los que no sean mis amigos no me pueden castigar porque yo tenga amigos en el partido que es lo incorrecto y lo que éticamente no se debe hacer es que porque sea amigo mío yo lo pongo en un cargo sin tener mérito eso es lo que no se puede hacer y eso es lo cuestionable eso es lo castigable ahora que sea tu amigo no y uno y uno en el chavismo ha aprendido ha aprendido a respetar los afectos de los compañeros y eso forma parte también de aceptarse de respetarse y de fortalecer ahorita cuál creo yo si me preguntaran cuál debe ser el papel de la juventud que no está en esta juventud por ejemplo nosotros ya tenemos más de 30 años por ejemplo yo que tengo 30 años yo creo que nosotros tenemos que estar en la profundización científica de la política y nosotros tenemos que mejorar en calidad lo que hacemos hay oportunidad para la juventud de avanzar dentro de las estructuras del partido por supuesto que hay oportunidad ahora si la oportunidad que esa juventud está esperando es que te agarren por un brazo estás eliminado en el partido político donde no te enseñan a irrumpir te están haciendo un gran daño porque en la política se irrumpe quien crea que en la política va a pedir permiso para que lo dejen llegar es mentira y para muestra un botón nosotros en el sur avanzamos ganando elecciones de resto no pudimos avanzar porque había una macollita que aquí que tal que si no que si si que si el amiguito las elecciones y pla 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 con voto hermano porque el pueblo reconoce entonces nuestra juventud lo que tú mencionabas al principio no puede tener como figura o no puede tener como esquema político arreguindásele al hombro a alguien y avanzar no los dirigentes en el selfie como dice Ricardo el esquema político tiene que ser el trabajo la organización popular el saldo que eso deje que le sume al partido porque muchas veces nosotros nos olvidamos negra de la génesis del movimiento izquierdo los dirigentes de izquierda históricamente fueron los dirigentes culturales y deportivos más derechos eso nosotros no lo podemos y hay que reconocer que hay cura de barrios que fueron dirigentes de izquierda por duro pero como que uno es chavista revolucionario se dice patriota y resulta que hay un equipo en tu barrio y uno no se mueve para conseguir una franelita por lo menos una pelotita un baloncito para que los muchachos jueguen y se desarrollen porque así fue que formaron a la gente nuestra claro pero nosotros tenemos negra la responsabilidad de liderizar los movimientos culturales deportivos educativos en las comunidades este es el papel de nosotros quien no esté en eso quien no esté en eso está perdiendo el tiempo o sea nosotros tenemos que aterrizar el chavismo la revolución en el barrio estos dirigentes que nada más aparecen en actos en cosas se matan por salir en programas de televisión y que la gente mire y que la gente que la gente entienda una cosa el poder mediático existe y muchas veces se transforma en una ventaja electoral eso es así pero eso con el tiempo si no se transforma en trabajo político social eso se derrumba eso se cae con su propio es una torta con pura coraza yo lo puedo decir aquí por la calle del medio estamos en la sala de la casa de la calle del medio el compañero todo el mundo conoce a Fidel Madroñero que bueno él tenía un trabajo como dirigente estudiantil la lucha del pasaje estudiantil allá en el sur que eran unas mafias terribles y como doble de acción de Quiñogún entró en el campo de la comunicación él estuvo aquí con nosotros zurda conducta pero él se decidió a hacer política con el pueblo y él tenía la plataforma aquí después de haber salido la dejaste que le daba la gana y él respetó eso profundamente y él dijo compañero hasta aquí los acompaño en la tarea de zurda me voy para la calle y extrañando eso negra pero asumite es otro que no lo hace loco porque tenía la papita pelada ahí y que uno tampoco puede agarrar estos espacios para salir hablando paja y salir de autocrítico pero tengo 10 años que no voy para Maracay entonces eso es complejo también uno puede hacer una crítica uno puede no estar de acuerdo con algo pero uno no puede ser tan pajugo de venir a decirlo aquí en televisión y ni siquiera llegar a Maracaibo por lo menos a contratar que las cosas que estoy diciendo sean verdad o sean mentiras el poder político no se concentra en un estudio de televisión y esa es la reflexión que nosotros tenemos antes era así antes pero ahora no Ricardo y Chávez es el responsable de eso Chávez cuántas veces le preguntó a su ministro cuántos de ellos habían dormido en un barrio yo lo vi que es importante que tú digas lo de la lucha del pasado preantil porque hoy se cumplen 11 años del asesinato de Flavia Araujo la dirigente de primera justicia que cayera fue prácticamente sicariada negra fue prácticamente sicariada frente a la facultad de ingeniería de la Universidad del Sur ¿quiénes eran los actores? Julio Soto y Jormán Marilla los actores que Julio Soto terminó sicariado por la propia mafia que él dirigía y Jormán Marilla hoy prófugo porque asesinó a Eleazar a nuestro hermano que desde aquí le enviamos un abrazo a su madre a su padre Eleazar vive ese compañero revolucionario estudiante nosotros olvidamos esas cosas pero hay que seguir recordándola a todos lo que ellos han hecho todos los que han hecho todos los camaradas que se llevaron toda la gente que mataron y después andaban por ahí impunes campantes y rampantes mira nosotros vamos a ver el próximo video ya y regresamos a la parte final de la absurdaconducta con las reflexiones finales de la lectura de Twitter y nos vamos porque ya fiel le hicieron así entonces bueno por ahí les cayó el gobierno vamos al video y ya regresamos con el proceso de votación quienes estén a favor del proyecto de resolución a barra setenta y uno barra l punto tres sírvanse indicarlo o si están en contra o abstenciones la asamblea general somete a votación el proyecto de resolución a barra setenta y tres barra l tres titulado necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los estados unidos de américa contra cuba todas las delegaciones confirman que sus votos se reflejan correctamente en la pantalla el resultado el resultado el resultado de la votación es el siguiente votos a favor ciento ochenta y nueve votos en contra dos abstenciones cero el proyecto de resolución a barra setenta y tres barra l tres queda entonces aprobado el mundo no quiere bloqueo no quiere bloqueo solamente estados unidos e israel casualidad son dos naciones que siempre han estado en permanente paz con los demás países que siempre han pensado en la corresponsabilidad sobre los hechos que ocurren en el mundo que creen en la fraternidad que tienen principios de desarrollo multilateral la gente más consciente de este planeta que son que es el gobierno de estados unidos y el gobierno de israel que nunca han generado un problema son los unidos que están en contra del bloqueo cubano los demás los demás es el bagazo el tercer mundo yo no sé por qué votaron en contra de eso negra fidel por qué manifestarse en contra del bloqueo de cuba bueno para algunos deciden para otros no mira vamos a hacer nosotros la lectura de twitter para ir redondeando y darle la palabra final al compañero fidel la palabra final por la noche de hoy lánzate ahí fidel la conquista arroba la humanidad la conquista económica se mantiene en el tiempo si hay castigo ejemplar cero pacto con la burguesía parasitaria arroba arroba marleni jota mendoza aquí en ciudad ojea de estado zulia no tenemos agua luz aseo solo tenemos hueco basura y todo está en penumbra bueno me imagino que vive en una cueva porque ojea pendiente ya arroba dj gustavo díaz el próximo 10 de enero del año 2019 la oposición dejará reconocer por vez número 50 la reelección y el mandato de Nicolás Maduro que es ilegítimo desde hace 7 años hay que celebrarle es el número de cosas que no han reconocido yo sin que celebrar se los piden arroba emilio candan gajo vipresidente arroba nicolás maduro dígame quien nos va a defender de los comerciantes jampones que nos han arruinado a todos el gobierno y la revolución una mafia arroba mr marcuanto pendiente hay transportistas que se prestan para sabotear pero también hay transportistas que de verdad están sin repuesto y sin financiamiento ojo con eso 0,5% arroba soledad avila 1 vivimos el problema del transporte que nos tiene agotados como sabemos que se resuelve con un sistema nuevo que respete y sea eficaz bueno hermano intentándolo como todo en esta vida arroba car guión bajo alberto 12 denuncia el terminal de las banderas es una anarquía los transportistas hacen lo que le da la gana mafias piratas especulación atención por ahí con esa denuncia y arroba caragüi 38 acá en Barquisimeto más de un mes con problemas de gasolina dos horas o más para poder surtir bueno es un tema que está ahí afectando a la comunidad Ricardo un saludo por aquí el hermano Pedro de la Costa que está en sintonía estuvo en sintonía entre toda zurda conducta los falconianos los panas de Falcón José Abid José Abid José Abid José Abid alcalde de allá de los taques estás metido conmigo en tremendo problema por Falcón y Chocón mira el pana Juan Iriarte que está viviendo su rota conducta dice en sintonía gran abrazo a mi hermano constituyente Fidel a la negra y a ti excelente programa la coherencia del discurso y la práctica es la clave de todo en estos momentos de la revolución Juan Iriarte saluda a mi hermano Juan Iriarte Fidel un saludo a la llamada tu fanaticada quiero saludar a Pedro Carvajalino a Osvaldo Rivero quiero saludar al que llaman Mango a la otra TV por su trabajo por su constancia Mango referencia histórica en muchas luchas igual que la negra muy histórica histórica y prehistoria histórica y prehistoria bueno también voy a voy a aprovechar para saludar a la gente de Nueva Esparta de Antolín tenemos una invitación zurda conducta está invitado para Nueva Esparta para Margarita por fin por fin escucharon de la voz yo voy a hacer una confesión aquí yo nunca iba para Margarita bueno vas a ir con la alcaldesa de Antolín con el protector Dante Riva que nos invitó para Margarita él resuelve problemas bueno zurda conducta se va al Zulio un abrazo a todos venceremos a todo nuestro pueblo Iri Reyes de Ida Alfonso Vázquez está por aquí el pueblo de lo este Maracaibo está mogido así que todo el mundo el próximo juez zurda conducta miércoles con el mazo dando puedo decir aquí el lunes la otra TV no se despegue de acá de BTV que está buenísima la cosa y el programa divergente que viene con unos temas ahí excelentes es cabroso es cabroso ya no va a ser sobre los chao nos vamos nos vamos no va a ser sobre los el día 2 yo no va a ser sobre los y la otra TV